Muy bien, y estamos en contacto ya con España, con el doctor José Ramón Lorente López, presidente de la Sociedad Española de Medicina Ortomolecular. Doctor, allí usted en Valencia, nosotros le enviamos un saludo desde Rosario, Argentina, y queremos saber cuál es la repercusión de la medicina ortomolecular, de sus métodos, allí en España. ¿Qué visión, qué fama tiene, no? Bien, en principio, la medicina ortomolecular es una herramienta importante para toda la salud. Nosotros tratamos todo tipo de enfermedades partiendo de la modificación del sustrato bioquímico, es decir, cambiando ese sustrato y mejorando la nutrición endocelular y mejorando las condiciones de funcionamiento de todo el organismo, pues es la manera más óptima, ¿no?, de generar esa propia salud. Bueno, hablamos de la belleza, o de la belleza empiega por el interior. El proyecto siempre que sea, pues, la anatomía y la fisiología, pues, agradecida, pues, en la piel y en la... En toda medicina es la nutrición, obviamente, belleza. Y con la base, primero, de la nutrición y la alimentación, la base funda alimentación, porque una cosa es alimentarnos, que es la acción de tomar alimentos, y la otra es la de absorber los nutrientes, los procedentes de esa... Como la acción hoy en día cada vez es más artificial o es más... Se sobreexplotan a través de la agricultura moderna la producción y se agota en su suelo. Cada vez los alimentos contienen menos nutrientes y cada vez vivimos en una situación de mayor estrés. Y un estrés consume o hace que se consuman muchos más nutrientes, como vitaminas de gluco B, por ejemplo, también minerales, calcio, magnesio 5, enzimas 10... Es decir, muchos nutrientes que, ante esa deficiencia, nuestro organismo va a provocar alteraciones más o menos, ¿no? Obviamente, cuando se toma café, se fuma, se bebe alcohol, se toman alimentos ricos en grasas animales, se toman también alimentos refinados, como el azúcar o como los cereales, se toman chocolates o derivados del cacao... Evidentemente, pues estos originan una saturación en el organismo o una deficiencia mayor o menor y, evidentemente, también van a poder o pueden provocar alteraciones intestinales y de mala absorción o de síndromes de, digamos, hiperpermeabilidad, con lo que eso conlleva. Y a partir de ahí, pues, bueno, se manifiesta en la piel una, digamos, desnutrición, una sobrecarga por la eliminación de toxinas y de materias que son derivadas hacia esa misma, tanto, pues, la desnutrición como la sobrecarga, hacen que tengan un aspecto de belleza, pues, más disminuido en su humano. Perfecto. Doctor Llorente López, gracias por ayudarnos a ampliar el concepto. Un saludo desde aquí, desde Rosario, hacia Valencia, España.